Obviamente pesadas y certificadas por los delegados de este sorteo. Juguemos la fantástica y muchísima suerte para todos. Llegó Super Chance de Super Giros, que te paga más con el nuevo plan de premios. Gana 42 mil veces lo apostado y recibe hasta 420 millones de pesos. Juega los de 500 hasta 10 mil en todos nuestros puntos de venta. Aplican términos y condiciones autorizadas de suerte. Se han detenido las balotas y pronto conoceremos el número ganador de la tarde de hoy. En la primera balota tenemos el número 3. En la segunda balota tenemos el número 0. En la tercera balota tenemos el número 4. Y en la cuarta y última balota para conocer el número ganador de este sorteo tenemos el número 1.